hola hola gracias por acompañarme una vez más hoy les comparto unos tips de limpieza como yo limpio lo que es el acero inoxidable de la estufa también como limpiamos las parrillas cuando están muy grasosas muy sucias también les estaré compartiendo como yo limpio lo que es la campana de acero inoxidable en la cocina también estaremos compartiendo lo que es como limpiamos las puertas de las duchas de las bañeras que están muy pegadas el jabón con unos tips muy muy buenos espero que este vídeo le guste y si es así no olvide regalarme su dedito arriba suscribirse haciendo clic al botoncito rojo activa la campanita de notificaciones le invito a seguirme en mi otro canal sandy elizabeth y también a seguirme en mis redes sociales también le dejaré links directos para vídeos que tal vez a usted le pueden gustar entonces empezamos así es como están estas parrillas de la estufa está bastante sucio bastante llevado como que está pegado la grasa y muy penetrado hemos tratado ya varias veces pero como no teníamos el líquido correcto entonces hoy si llevamos lo que es el líquido correcto y le vamos a tratar de sacar lo más que podemos normalmente la grasa se sienta ahí como que a las esquinitas y a veces es muy difícil sacar ya tengo un vídeo explicado a ustedes cómo es que yo limpio esas partes están muy sucias mire ocupo yo lo que es este oven cleaner esto lo compro en la tienda del dólar lo dejamos reposar el tiempo lo más que podamos luego de haber dejado reposar nosotros dejamos con más o menos como hora y media dos horas nos fuimos a hacer otras cosas entonces venimos y le lavamos usted puede ver que ya está soltando bastante lo que es la grasa que está penetrada es es en esas esquinitas donde usted mira que estoy cepillando a nosotras nos gusta utilizar estos cepillos porque llegan ahí mire esas partecitas donde más o menos no hay cómo hacer fuerza con la con la esponja y si es que nos llega a faltar un poquito más para que salga en la grasa que está pegada ahí con una tenemos una cuchillita que le vamos metiendo a esas esquinitas y va saliendo toda la suciedad mire cómo está soltando siempre que dejar lo que es que actúe el líquido para que para que trabaje no actúa de así o sea lo he hecho y enseguida voy a lavar no siempre dejándolo actuar aquí le voy a enseñar un poquito más o menos cómo es que está el cepillo mire cómo sale cepillo súper súper sucio llevado de la grasa pero quedaron las parrillas como nuevas nos encanta lo que es este líquido y lo bueno que es tan solo de la tienda del dólar nos cuesta un solo dólar y yo pienso que muchas personas más les gustó lo que es este líquido porque he ido varias veces a buscar y ya no hay el líquido mire aquí lavamos lo que son las parrillas y lavamos los filtros de la campana también y quedó muy bueno ahora igualmente igualito echamos el líquido del oven cleaner el líquido que les enseñé y dejamos reposar aquí en la estufa la estufa también tiene reposando el mismo tiempo que dejamos reposar las parrillas casi dos horas dos horas digámoslo entonces todas esas partes aquí estaban bien pegadas bien penetradas a los lados de las hornillas aquí donde usted puede ver estaba bien pegado la grasa nos faltaba siempre vamos haciendo poco a poco los trabajos que nos vaya quedando cada día mejor yo cuando voy a hacer un contrato en las casas les digo yo la primera vez voy a hacer lo mejor que yo pueda pero poco a poco van a ir saliendo más y más lo que es la suciedad y miren cómo va ya saliendo van quedando bien bonitas bien lindos que luego queda como nueva estamos fregando aquí es con el bar keepers muchas personas me han preguntado cuál es el que ocupo ese es el que ocupa el bar keepers ayuda muchísimo no raya uno hay que saberlo ocupar aquí ustedes ven que la señora está haciendo también lo que es la campana primero pasamos con un trapito húmedo sacamos un trapito húmedo y jabón y sacamos toda la grasa siempre jabonando desde arriba hacia abajo para que salga toda la grasa luego ocupamos este líquido de acero y para el acero inoxidable rociamos en el trapito nunca rociamos directo a la campana siempre un trapito pasamos todo el trapo y luego pasamos otro trapo más para dejarle que quede bien parejito bien bien derechito porque si no pasamos un trapo seco queda como opaco ese es el truquito ahí ahora aquí tengo también otro trapito aquí tengo un líquido también que es para la grasa voy a pasar los gabinetes los gabinetes aquí no son muy sucios pero siempre me gusta ocupar ese líquido para la grasa entonces voy pasando siempre parejito para no olvidarme primero los de arriba luego los de abajo así no me olvido a lo mejor me voy saltando de los gabinetes para no irme olvidando siempre las de esquinitas es donde siente el polvo o siente alguna comidita o alguna cosa de esta manera siempre tenemos que ir lavando también el trapo para no ir esté juntando ahí mismo la suciedad y este es el resultado final del de lo que lavamos la estufa al último lo que hicimos es pasar con vinagre el vinagre lo echamos lo que es para el acero inoxidable en el trapito y luego pasamos para que coja ese brillo queda súper súper lindo nosotros no ocupamos ningún otro líquido para la estufa más que el vinagre que de brillo nada más entonces aquí les voy a enseñar lo que es el baño también lo que está bastante sucio este lo que tiene es bastante moho por todas las áreas este baño está bastante sucio aunque la cámara no capta también se tiene lo que es mire la puerta bastante jabón pegado eso es lo que tiene este baño entonces estamos echando un líquido que nos dio la señora siempre nosotros preguntamos si quiere que ocupemos nuestros líquidos o si quieren que ocupemos los líquidos de ellas ella me dijo que quería que ocupemos el líquido este que estamos rociando aquí le voy a enseñar la marca no sé dónde se compra la primera vez que estoy ocupando está este este líquido pero me pareció que el trabajo hizo un muy buen trabajo rociamos bien derechito parejito para que vaya el como que el clorox o el líquido esté trabajando mientras hacemos otra cosa siempre yo digo los líquidos de que dejarlos trabajar y nos vamos a hacer otra cosa aquí está el toilet también está enseñando no se veía tan sucio el toilet aquí este lavamanos no corre el agua es porque tiene pelos mire a calado también como está parece que no estuviera tan sucio pero cuando uno se pone a limpiar estaba bastante sucio ahora para la bala lo que es el vidrio el truquito que nosotros hacemos es agua vinagre jabón y bicarbonato eso le va a dejar la ducha el vidrio transparente como nuevo le va a dejar bien bien bonito haga la prueba y luego me dice y la esponjita blanca la magia grace esponja si no tienes esponja cualquier esponja que no vaya a rayar el vidrio le deja como nuevo siempre que jabonar parejito desde arriba para abajo o como quiera pero siempre parejito no irse saltando no irse porque a veces cuando uno no se jabona bien que de esas marcas feas esas marcas blancas entonces no funciona mire aquí le estoy enseñando que es el líquido si salió todo sacó todo lo que estaba lo que estaba hecho como mo pero lo que nos estaba costando era un poquito la puerta pero eso es lo que hicimos a calado estoy enseñándole también que dejamos ya echado vinagre y en los huequitos en los lavamanos para que este es un poquito a ya trabajando y mire aquí estamos cepillando también todas estas partes hay que sacar se saca esos cauchitos para poder lavar mejor a calado está cepillando también me dirán sand y estás ocupando el mismo cepillo que ocupaste a llenes tu estufa no es el mismo cepillo estamos en otra casa es otro día que estamos limpiando la señora tiene el mismo cepillo porque yo siempre les digo a las señoras por favor compren cepillos más o menos estos cepillos y ellos los compran entonces no estamos ocupando el mismo cepillo por si acaso porque ya sé que me van a decir entonces se sacó los cauchitos de las partes de abajo mire de la puerta los cauchitos se sacó entonces estamos es volviendo a poner otra vez se lavo se cepillo mire cómo está esta parte de aquí ya quedó como nueva se lavo se cepillo y pues bueno quedó bien bonito para que les quede las puertas así como transparentes lo que tienen que hacer es jabonar todo derechito parejito ir jabonando bien bien con fuerza luego lo que hacen es lavar bien que no quede nada nada de jabón y luego les secan con vinagre le rocian el vinagre en el vidrio y luego van secando parejito que quede completamente seco para que las puertas queden transparentes para que las puertas queden bien bonitas especialmente donde da la luz por ejemplo aquí estas partes estaban un poquitito opaco pero era porque faltaba secar entonces siempre hay que secar bien bonito bien parejito para que quede para que quede la puerta transparente aquí lo que les voy a enseñar es por ejemplo que que muchas veces no corre el agua es por los pelos que están metidos nosotros tenemos lo que es normalmente un cepillo así como que se lavan las botellas de los bebés los chupones pero no sé en realidad dónde se quedó ese cepillo es es tan chiquito no encontrábamos y no encontrábamos y teníamos que hacer trabajo la solución era buscar e ingeniarnos no y miren cómo estaba ahí los pelos era lo que están metidos a esta suciedad entonces acá la señora me estaba diciendo que tal vez con un cotonete y miren cómo sale lo que es la suciedad está metido ahí bastante pelo por eso es que no corría este este lavamanos no corría para nada el agua porque estaba bastante suciedad entonces decidimos hacer nuestro trabajo y buscar la manera no por decir es que no tengo los los instrumentos diría si necesarios voy a dejarlo así no entonces siempre hay que tratar la manera de de hacer que el trabajo quede bonito porque no me gusta a mí que quede así como que más o menos más o menos de hecho no sino que quede bien hecho y miren los pelos y la suciedad que estaba ahí no dejaba correr luego sacamos todo eso nos ingeniamos la manera de sacar y pues nada luego prendí la llave de agua y quedó muy bien corrió bastante aquí me gustó mucho esta idea de limpiar con el cotonete mire está sacando todo el pelo también que está ahí bastante pelito estaba metido ahí tenemos muchos más vídeos de limpiezas rápidas limpiezas profundas de casas muy muy sustos y es de estufas de aceros inoxidables de las planchas en fin tenemos muchísimos vídeos le invito a que pase a mirar tal vez algún tipo le sirva yo le comparto lo que a mí me sirve más o menos como yo trabajo recuerde todas las personas limpiamos diferente todas las personas trabajamos diferente así es que todas buscamos la manera de que no se nos haga a nosotros la limpieza más fácil yo les comparto simplemente como a mí lo que a mí me sirve y para que se me haga el trabajo muchísimo más fácil entonces aquí como ustedes pueden ver y ya está corriendo el agua quedó muy muy bien luego con el vinagre lo que voy a hacer es rociar aquí el lavamanos me gusta muchísimo a mí trabajar con el vinagre yo creo que para todo es lo que utilizo el vinagre lo único que no hago es rociar aquí en el granito nunca en el granito ni en las llaves de agua que usted sepa que no queda bien porque mancha el granito mancha yo siempre he hecho lo que es en el trapito y luego paso encima del granito así si funciona pero echar directo no nos sirve porque le va a manchar en el lo que es de lo en el lavamanos y porque es blanquito y pues no queda feo es lo mismo el vinagre le va a dejar así como cuando usted echa el el cloro es en algo blanco chorreado así le va a dejar el vinagre al granito si le echa directo y mire cómo quedó bien lindo bien hermoso bien limpiecito al vinagre le desinfecta le da ese brillo este baño quedó precioso nos tomó tiempo si el piso también tuvimos que lavar tres veces cambiar el agua para lavar porque estaba bastante sucio y este es el resultado de los vidrios mil del baño de la puerta y quedó bien lindo bien transparentes le invito a que haga esa prueba y si usted llegó hasta el final muchísimas gracias no olvide suscribirse comentar activar la campanita de notificaciones y regalarnos de ese dedito arriba si me ayudaría muchísimo nos vemos la próxima y bye bye